Atención, todo problema tiene solución, en la casa milagrosa del amor. Regresamos al ser amado, ligado, dominado, sometido y comiendo en sus manos en 66 minutos. Tiempo récord, no permita que su hogar, noviazgo o relación se destruya. Todo problema tiene solución, por difícil que sea. Hay esperanza para ti, consúltanos hoy mismo. Una persona que sepa de brujería, una bruja de bata negra, domina a cualquier persona, no le importa si es rico, si es pobre, si tiene o no dinero. Acaba cualquier hogar. ¿Qué tiene que hacer otra persona? Rápidamente recurrir a las ciencias ocultas, a la alta parapsicología, al espiritismo sin fronteras, a los altos astrales, a los altares de magia negra o de magia blanca, a los altares indígenas, queridos hermanos, a los altares de los mamos, de los taitas, a los altares de todas aquellas personas directamente que en la vida no hayan tenido contacto con cosas negativas, sino siempre con cosas positivas. Es que las magias se pueden trabajar de diferentes formas. Las magias se trabajan por medio de ocultismo, de secretismo, de mentalismo. Se hacen puentes telepáticos, dinámicas mental. ¿Cómo es que yo a través de mi conocimiento y de mi astral, y no lo digo por jactancia propia, sino por conocimiento espiritual y con mucha humildad, sin querer decir que aquellos taitas antiguos y ancianos que me enseñaron todos estos secretos no saben, porque gracias a Dios es que hoy en día yo soy quien soy. Si es cierto que nací de cuna, si es cierto que vengo de cuna directamente, queridos hermanos, pero también es cierto, mis queridos hermanos, que me he pulido como la piedra preciosa que sacan por medio de la tierra. Los teléfonos repican porque son cantidades de personas que me llaman a lo largo y ancho del país, del mundo, de Centroamérica, de todas partes. Usted ve, querido hermano, que cuando a una piedra preciosa la sacan directamente de la tierra, ya es esmeralda, así me pasaba a mí, ya era espiritista. Pero a esa piedra preciosa la fueron puliendo y la metieron en un anillo, así me pasó a mí, me fueron puliendo, hermano, hasta volverme hoy en día lo que soy, el espiritista de la nueva era. Yo soy el secretista. Yo no solamente trabajo con signos. Yo, aparte de trabajar con signos zodiacales, trabajo con altares de magia negra y con altares de magia blanca y con cortes indígenas. Trabajo con los caciques Juan de Yagacuy, caciques Caracas, el indio Huaycapuro, la reina María Leónza, con todos los espíritus de alta luz, con todos los...